Bueno, pues comenzamos el programa de hoy saludando a dos deportistas, como es María Jesús Rodríguez Mellado, del Club Atletismo de Chipiona. Buenos días. Buenos días. Y también a Cristi Ágora, ¿no, Cristi? Sí. Del Club Correplaya. Sí, buenos días. Buenos días a las dos. Bueno, pues, por ejemplo, Cristi, por ejemplo, coméntame cómo iniciaste en el atletismo, ¿desde cuándo? Pues siempre me gusta correr mucho, pero nunca consistente. Y el año pasado he corrido en la media maratón de Madrid y después he quedado con el Club Correplaya y desde un año estoy corriendo mucho. ¿Y te gusta? Sí, me encanta. ¿Estás a gusto con tus compañeros, compañeras? Sí, 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 son muy amables y me han enseñado mucho. Bueno, pues me encanta de que la mujer participe prácticamente ya en casi en todos sitios. Y lo mismo te digo, Chu, cuando te iniciaste tú, porque tú llevas más tiempo, ¿no? Sí, bueno, practicando deporte desde… Llevo 21 años en Deportive y allí fue donde empecé con el Club Atletismo, digamos. En 2016, más o menos. Y en 2017 hice la media maratón, solamente he hecho esa de aquí, Chipiona Rota. Engancha mucho el deporte, engancha, ¿no? Cuando me te he ido lleno… Sí. El día que no hay… yo no sé cuánto tiempo… Yo es que soy muy constante y voy… vamos, es que no he fallado. Todos los días. ¿Todo, todo, todo, todos los días? Todos los días tiene que ser, a lo mejor que haya estado enferma no haya podido ir por un enfriado. Claro, claro. Pero que sí, que todos los días. A mí me falta, yo sí, por ejemplo, no hay… porque sea fiesta o lo que sea, bueno, pues salgo… Antes o salí a andar o salí a correr. Y ya cuando me dediqué también a correr, pues no había, por lo que fuera, no era el polideportivo, pues me iba a correr. ¿Tú sola? Yo sola. O sea, que tú diariamente, diariamente practicas tiempo, una hora o dos, ¿qué tiempo le dedicas? Bueno, es que… Dependiendo, ¿no? Yo ahora estoy combinando más el correr, lo dejé aparcado un poco y después ya de la pandemia y eso, lo he vuelto a retomar. Entonces, voy combinando. La pandemia nos ha dejado a todo el mundo más marcado, hay un antes y un después de la pandemia. Digamos que a lo mejor de siete días a la semana hago seis y voy combinando tres o cuatro días que voy por la mañana y por la tarde salgo a correr. Bueno, y tanto a una como a otra, ¿practicáis también algún otro deporte? Bueno, ya tú lo has dicho, pero ¿tú practicas algún deporte aparte de correr? Salgo una vez en bici, pero no como a correr. Sino de paseo. De paseo, sí, de paseo. Bueno, yo es que practico también crofi, también estoy en el Mutenbox. Y tiene tiempo para todo, chiquilla. Hombre, voy compaginando, ¿no? Una cosa con la otra, ¿no? Sí. ¿Y qué os da el deporte a vosotras? Bueno, pues aparte de salud, sabiendo lo… Es lo principal. No obsesionarte, sino bien dosificado. Bueno, pues lo primero es la salud, por lo menos para mí. Luego bienestar, conoce gente, en fin, que para mí todo es bueno. No hay ninguna pega que ponerle. No. ¿Y para ti, Cristi? Igual que yo, primero por la salud y, segundo, por las amistades y para salir con gente y conocer más gente. Y además yo creo que el día que no practicas, por cualquier causa… A mí me falta. ¿Verdad? Que parece que te falta algo. Sí. Sí, es verdad. Yo lo digo, ¿verdad? Yo solamente practico natación y dos días a la semana, pero el día que no voy lo noto muchísimo. Se nota. Se nota bastante. Y sobre todo eso cuando tú estás acostumbrada ya a una metodología. Esto también, el deporte necesita su día de descanso. Tampoco se puede abusar. Entonces, si, por ejemplo, yo me he pegado una semana fuerte, digo, pues, descanso dos días. Ya estoy deseando que llegue el tercero para empezar. Para empezar de nuevo, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿y cuántos años llevas tú en el club, Ushu? Deportivo es 21. 21. Pues ya llevas años en el deporte. Sí. Y yo solo casi un año. Cumplé un año con el club Corre Playas en mayo y igual corriendo un año. ¿Por qué? ¿De dónde eres, Cris? Que no te pregunto. Soy de Virginia, en Estados Unidos. Estados Unidos, pues. Habla un poquito muy bien. Vamos, un poquito. Habla bastante bien el español. ¿Qué tiempo lleva aquí? Seis años. ¿Seis años? Seis años, ya. ¿Pero seis años en Chipiona? Sí, todos los años en Chipiona. ¿Te gusta? Me encanta. La cultura, la gente, el tiempo. ¿La comida? La comida, la comida. Pues me alegro de que esté aquí a gusto con nosotros, nuestro pueblo. La verdad es que estamos en un paraíso. Sí. Oye, ¿y cómo se inician ustedes en el mundo del deporte? ¿Cómo llega eso? Pues mira, yo, por ejemplo, entraron mis niños en el colegio y me hablaron de Deportive. Y digo, bueno, pues ya están los dos en el colegio. Ahora sí puedo dedicarle yo algo. Voy a probar. Yo fui y entré diciendo voy a probar, porque yo me gustaba mucho ir al gimnasio, pero no sabía Deportive cómo iba a ser. Y, bueno, hablé con Manolo Quiroz y dice, pruebas una semana y si no te gusta, pues te vas, pues todavía estoy. La verdad es que sí que hay un grupo bastante importante de mujeres haciendo deporte. Sí, sí, éramos poquitas a lo primero. Luego se hizo dos turnos y luego se hizo tres turnos. Entonces aumentó muchísimo. Al principio creo yo que era cuando estaba de presidenta Arnena. Sí. Y ya fíjate tú, hace ya 20 años largo. Sí. Entonces han pasado muchísima gente y todavía tienen, es lo que tú dices ahora, hay mínimo tres turnos, ¿no?, por lo menos. Sí, bueno, ahora el tercero no está funcionando, pero ha habido tres turnos. Sí. Claro que hay muchísima gente en Chipiona haciendo, porque según la edad también es el deporte que tú puedes hacer y ese es un deporte que lo mismo lo hace más joven que más mayor. Sí, no, además Manolo sabe bastante bien cómo llevarlo. Claro. Y sí, está bien planificado. Es muy completo, es muy completo. Sí. Bueno, pues ya me habéis dicho que cuántos días habéis entrenado. ¿Tú también entrenas diario? No, cuatro, entre cuatro o cinco días cada semana. Es que para correr los niños. Sí, con los niños y con todas las cosas es muy difícil cada día. Claro, los niños siempre coartan un poquito, pero bueno, ¿tú te buscas tu tiempo para ti? Es necesario, necesito mi tiempo. Sí, que la verdad es que sí. Al menos una hora, dos horas, cuatro o cinco semanas, cuatro o cinco días cada semana. Cada semana. Bueno, y ¿cómo conoció ella al correplaya? ¿Cómo? ¿Cómo conociste al club tú y yo ahora? Fue muchos años aquí en Chipiona, siempre viendo un grupo de gente saliendo del parque a las siete o ocho y dice, pues, tengo ganas de correr con ellos, pero tengo que mejorarme para quedar con ellos. Y después de la media maratón de Madrid, dice, pues, ya me voy. Y he salido y dice, puedo correr con vosotros y ya llego un año corriendo con ellos. Vamos, que no te pusieron pegas ninguna. Y, ¿cómo es eso que fuiste a la media maratón de Madrid? Muy bien, muy duro, pero ya. ¿Muchos kilómetros? 21 kilómetros. 21 kilómetros. Pues ya es más fácil, pero el año pasado no. Ya estás más acostumbrado, pero el año pasado el teco, este trabajito. Pero llegaste, ¿no? Sí, he llegado. ¿Y lo disfrutaste muchísimo? ¿O no? Sufrido, pero al final... Bueno. Al final, después de todo el sufrimiento, viene la recompensa. Y llego a inscribir en otra media después. Después te apuntaste a otra media maratón. Sí, después es muy raro los corredores, porque sufres mucho en la carrera, pero vuelves a inscribir otra vez. Claro. No sé por qué. Pues algo tiene que te engancha, ¿no? Sí. Algo tiene que te engancha. Bueno, y la media maratón, ¿cuántas veces esta que tenemos el domingo, cuántas veces la has corrido? ¿Esta es la primera, quizás? Sí, sí, sería la primera por la media de la costa de la luz. Costa de la luz. Sí, sería la primera. Sí, sí, porque esta es Chipiona... Rota. Rota, ¿no, Juan Carlos? Otros años es Rota, Chipiona. Va alternando, va alternando, va alternando. Un año se sale de aquí y otro año se sale de Rota. De Rota. Y salida desde el Paseo Costa de la Luz el día 7 de abril. El domingo a las 10. El domingo, esperemos que haga buen tiempo, que no llueva. Y la meta pues será en Rota. Bueno, y cuéntame, ¿y tú cuántas veces has corrido la maratón o la media maratón? La media maratón ha sido la única, la única vez que la hice fue en 2017. ¿El 2017? Nos sacaron en el diario de Cádiz a Libertad y a mí. Y entre tantos corredores, vamos, que nos quedamos las dos súper sorprendidas, vamos, de que nos sacaran en el periódico. No, y la verdad es que Libertad también es una gran deportista, ¿eh? Sí, Libertad, sí. Bueno, simplemente que... Sí, que esta fue Rota Chipiona y ahora me toca Chipiona Rota, o sea, que voy a probar... Esperemos, aunque haya también suerte, ¿no? Pero sobre todo disfrutarlo, ¿no? ¿Qué esperáis de esta media maratón? ¿Qué esperas tú, Cristin? ¿Tú qué esperas de esta media maratón? Pues... Por lo menos a terminarla, ¿no? A terminarla y posiblemente superar mi marca, no sé. Vamos a ver. Porque de aquí a Rota, ¿cuántos hay? Las media maratón son 21 kilómetros. 21 kilómetros también, sí. Bueno, por eso, entonces tendrán que hacer otros recorridos, ¿no, Juan Carlos? Que no es directamente de Chipiona Rota. Bueno, según Polo Donde Coja, claro. Hombre, Chipiona Rota siempre, Chipiona Rota, el mismo trayecto. Lo que pasa es que la salida este año cambia, no es en el Parque de las Infantes por el tema de las ferias. Entonces salen del Paseo Costa de la Luz. Sí, pero se van metiendo kilómetros según el recorrido que le va a completar los 21. Porque yo siempre he escuchado decir que de Rota, Chipiona hay 15 kilómetros. Sí, sí. Sí, no, claro, pero... Pero mismo por eso te digo que le meten... Eso por carretera, en el coche, pero corriendo, no, porque te mete por el pueblo. Claro, da la vuelta a Chipiona. Y luego cuando llega a Rota, a lo mejor la meta también es... Igual, te va metiendo por el pueblo, por calle y eso, y entonces van alargando. Plaza Bartolomé, sí. Hasta que llegamos a la meta, ¿no? Hasta que llegamos a la meta. O esperamos que por lo menos lleguemos y si cae algún trofeo, mejor que mejor, ¿no, Cristi? Sí, pero creo que no. Ustedes la hacen. Participar, participar. Ustedes la hacen participar, ¿no? El trofeo, más que nada, es poderla hacer y poderla terminar bien. ¿En qué viene algo más? Bueno. Pues perfecto, ¿no? Perfecto que no, pero... Bueno, y esta prueba, ¿para ustedes qué tiene de especial? Diferente a otras pruebas. Pues local. Una media y media región local y por la costa. Espero que está muy bonita. ¿Qué cogen? ¿Por la playa también? ¿Por la playa que se cogen? Se sale del Trinity. ¿Del Trinity? En dirección a la laguna. Entonces algo de playa sí que vemos. Algo se coge eso, pero que no es por la playa, sino que cogen por la cajetera. No, 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 por arriba. Por arriba. Sí. Por el paseo. Que contigo en esos... Ven también algunos sitios muy bonitos, porque la parte de la laguna también es una parte muy bonita. Y luego nos metemos por el carribis y llegando al Pinar. Entonces, y por la gallena. En fin, que se ve... Las vistas van a ser bonitas. Las vistas van a ser bonitas, porque si vas sufriendo, corriendo o no, por lo menos que lo que veas sea bonito. Sí, sí. Bueno, y para las personas que, por ejemplo, no están acostumbradas a hacer deporte, porque en Chipiona, desde luego, la mujer hace muchísimo deporte. Ha crecido mucho, ¿eh? Sí, sí. La mujer en el deporte. Sobre todo, como ha dicho ella, en Deportive, las que van también con Quiro, con esto, ¿cómo se llama? Sí, Nordic Walking. Sí, yo digo los palos, que es más... Nordic, Nordic. Y luego también mucha gente que salen ya de la edad nuestra, que salen a andar, en fin, que estamos... Aquí estamos bien mentalizados. Muy concienciadas. Y eso, y la natación también, la piscina, hay muchísima gente también, por salud, por lo que quiera que sea, pero que nos estamos metiendo mucho en deporte. Ahí tenemos en Chipiona muchos de estos gimnasios. Sí, sí, eso también. También está Elida Tibaté, que es de mujeres. Sí, sí. Hombres no más, entonces ahí hay también muchas mujeres practicando deporte. Muchísimas, muchísimas. Chipiona, digamos que prácticamente la localidad entera practica deporte, que son muy buenos. Yo os animo, bueno, que eso, que por lo menos la que no pueda meterse en un gimnasio o no pueda, que vaya a andar. Andar ya es algo. Y además, con estas playas tan maravillosas que tenemos, te da un paseíto por la Cruz del Mar, tira para el faro, del faro para el santuario. Tiene que aprovechar. Es que aprovecha visualmente y luego lo que te aporta es ese olor al mar y esa salud que es precioso, desde luego. Es un privilegio poder tener nosotros las playas que tenemos. Sí. Bueno, y Cristi, ¿qué consejo a una persona que nos esté escuchando de vuestra edad que no haya hecho deporte nunca? ¿Qué consejo le darías? Cualquier persona puede hacerlo. Si tiene, cada una tiene que empezar en un sitio, pero poco a poco y a su ritmo. Claro, porque el deporte tampoco lo puedes tú coger ahí de lleno, ¿no? Sí. Según tu cuerpo. Y disfrutar la aventura. Que es lo principal, que tú lo disfrutes y al mismo tiempo, pues, este deporte te genera salud. Y lo mismo te digo, Chu, ¿tú qué le dirías a las niñas de Chipiona que nos están escuchando y mujeres en general? Sí, yo... Que no hagan deporte, que estén en su casa ahí metidas. O sea, lo que, bueno, lo que acabo de decir, que prácticamente gente mete en su casa sin hacer deporte en Chipiona, creo yo que no hay. Hay muy pocas. Hay muy pocas. Entonces, a poquitas, pues, que se animen, que por lo menos salgan a andar y ya se les va picando el gusanillo. Pues, que hagan croffie o que hagan, yo qué sé, o running o... O pádel o... O lo que sea, piscina. Es que tenemos aquí, por suerte, mucha variedad. Y además todos los deportes son buenos. Uno por una cosa y otro por otra son buenos. Ya que encuentres el que te guste a ti. Efectivamente. Encontrando el que te guste, pues, ya está. Y luego eso es el entorno que tenemos. Que el entorno te sirve para todo. Para coger, para montarte en bici, para ir andando, para pasear de la manera que quieras. Y luego la luz que tenemos, que tenemos normalmente siempre tiempo bueno. O sea, que para estar en la calle haciendo deporte es magnífico. Y luego tenemos los gimnasios también. Por eso que hay variedad y donde querer practicarlo, bueno, pues... Elegir. Y una dieta también adecuada para tener una buena salud, ¿no? Es que una vez que empiezas a practicar deporte, yo no sé, pero a mí me pasa que el cuerpo te pide cierta forma de comer. Claro, un cambio. No te lo pide el cuerpo, por ejemplo, yo qué sé, a mí no me pide que coma dulces, es que los veo y me da igual. Me pide más de comer frutas o de comer verduras, entonces... Hay que enseñar también al cuerpo, lógicamente. Sí, pero que el cuerpo mismo es muy sabio y ya te está pidiendo lo que tú le tienes que poner. Una vez que estás practicando deporte. Deporte. Sí. Pues nada, Juan Carlos, no sé si tú tienes algo que preguntarle. No, es de saberle mucha suerte, que me las encuentro en muchas carreras. Sí, yo a mí. Y que eso es buena señal, porque es que son participativas también, que no vale decir voy a correr esta prueba ya, si te he visto no me acuerdo. Es importante lo que ha dicho Jesús, seguir la pauta y que sea algo continuado, constante. Hay que tener constancia, disciplina y esfuerzo. Porque siempre tampoco se tiene ganas de hacer el deporte y te obliga y va y lo hace y luego te sientes bien. Cuando a la vuelta dices tú, pues me alegro de haber ido. Hace mucho que alguien te tire, ¿verdad? ¿Qué? Que tú tengas alguien que te diga, venga, vamos a salir. Tener a una compañera o un compañero que hace mucho, ¿verdad? Sí, pero eres tú el que tienes que tirar de ti, vamos, no debes depender de nadie. Que sí que vas en un grupo, eso es estupendo. O vas con una compañera o un compañero también. Pero como dice Chú, los días que no van, ella va sola. Sí, así es. Y tengo que decir que este año voy a representar, estoy en el club atletismo, me han fichado ahí, de Juan Emilio. Y entonces esta carrera es un poquito más especial porque la que hice primera de la media iba representando el club atletismo de Deportiva y este año pues me ha tocado. ¿Representar? En el club atletismo de Chipiona. Sí. Bueno, entonces Juan Emilio tiene que estar muy contento. Sí, yo también. Buen fichaje, buen fichaje. Yo también estoy contenta de pertenecer al club porque hay… Una familia, ¿verdad? Mi hermano empezó, mi hermano Dani con ocho años. Sí. Y mis hijos también pertenecen al club atletismo de Chipiona. Entonces ya hay, ¿cómo dijo aquel, Deportiva? Pues ya, sí. Sí, pues nada, pues muchísimas gracias a Cristi y a Chú por estar aquí con nosotros. Bueno, Cristi. Muchísima suerte también. Cristi sigue con nosotros en España por un tiempo. No, tengo que marchar en medio del fin de mayo. Vale. Al fin de mayo se tiene que ir. Sí, no quiero, pero yo sé que voy a volver, seguramente. El trabajo, ¿no? Claro. Sí, porque Chipiona ya está parte de mí. Sí, me encanta. Bueno, pues nada, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Aquí tiene ella su casa. Ya. Por supuesto que sí. Ella ya lo sabe. Y sus amistades. Sí, muchos. Bueno, nosotros salimos a correr también juntos. Sí. Eso es lo importante también, que los cruces llevan estupendamente. Perfecto. Sí, sí, nos llevamos. Simplemente que ahí pasa como con nosotros, con las asociaciones, Juan Carlos. Sí. Nosotros nos llevamos divinamente con las amas de caza, con Fibromialgia, son asociaciones diferentes. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Pero hay que, de hecho, vamos a comer jueves todas las asociaciones juntas a la feria. Así que. Bueno, nosotros que también. Ella come también la feria, que no es todo correr. También, también, ¿no? También. No solamente correr, ¿no? Sí, lo que se encarte, tomar cerveza o comer chisro. O lo que se encarte. Sí. Disfrutar un poquito, que también es necesario. Sí, sí. Bueno, pues eso lo he dicho, que espero que tengáis suerte, sobre todo que lo disfrutéis, que la carrera tiene que ser muy bonita. Sí. Y nada, que a ver si un día después de esto, ven y nos contáis la experiencia. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Pues muchas gracias a las dos, tanto a Cristi como a Chus. Y espero que este ratito haya sido un ratito ameno. Sí. Ha estado bien. Gracias.